y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo subir vídeos a instagram real básicamente chicos van a su perfil le dan en el símbolo de más y le dan en la opción real aquí como ven salgo yo así que bueno bueno pueden grabar el vídeo directamente o dar clic en la opción de galería para buscar un vídeo que ya ustedes tengan hecho ustedes seleccionan cuál le conviene ya sea un vídeo de esta forma o lo que sería grabarlo puedes combinarlo por supuesto por ejemplo añadirlo primero y darle en la opción agregar y después dar clic en el botón de grabar y grabarlo pueden hacerlo así como ustedes básicamente gusten entonces una vez agregado pueden añadirle una encuesta pueden añadirle todo tipo de información texto letras y ese tipo de cosas y le dan en editar clic si quieren realizar algún corte o algo por el estilo entonces como ven es muy sencillo luego le dan en siguiente chicos y como ven simplemente le dan compartir y básicamente se comparte obviamente entonces empezará a subir así que bueno yo te recomiendo ir probando la herramienta probando este diferentes opciones para que vayas aprendiendo paso a paso a como hacerlo de una manera más profesional así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo